Profe, pues que se ha estudiado de Pachuca una cancha rápida, un equipo dinámico, ¿qué se sabe de los tosos de Pachuca? Bueno, conocemos perfectamente sus jugadores, su ideología del cuerpo técnico, tiene futbolistas muy ricos técnicamente, un plantel muy numeroso con muy buenos jugadores, pero siempre hacemos hincapié en lo mismo, más allá del conocimiento que debemos tener al rival para tratar de anular sus cosas positivas, lo más importante es lo que hagamos nosotros, que estemos activados, que salgamos a proponer, a buscar desde el inicio y obviamente ser agresivos en la recuperación de la pelota, son cosas que insistimos mucho y hacemos mucho hincapié, por más que insisto, es un muy buen equipo como un buen futbolista y un gran entrenador. Y ahora con una bajada importante, ¿no profesor? ¿Cómo es Mateo Zoria? Sí, sí, lamentablemente perdimos a Mateo por la lesión del otro día, pero bueno, confiamos en sus compañeros que lo han hecho muy bien las veces que le ha tocado y bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación y que nos esté acompañando prontamente. ¿Cuál es el diagnóstico, profe? ¿Cuántos días va a estar fuera? Sí, y seguramente le va a llevar unas tres semanas más o menos, sobre todo el operador de la nariz tiene mechas y tienes que esperar para empezar a entrenar que le saquen las mechas y que no haya ningún derrame y bueno, hay que ir progresivamente, pero seguramente le va a llevar una semana, diez días más todavía, de inactividad digamos, para después empezar a tener movimientos y sobre todo a competir porque el roce va a tener que empezar con una máscara y bueno, va a tener mucho cuidado eso, pero seguramente va a llevar un proceso de cuatro semanas de semana. Profe, el caso de Ulises Rivas, ¿fue cosa de un solo partido porque así lo ameritaba o sientes que ya tienes una opción más para la defensa central? No, es un jugador, siempre digo lo mismo, sobre todo a los jugadores jóvenes, cuando el futbolista debe enriquecerse en jugar en varias posiciones y debe aprender los secretos de los puestos, porque cuando más versátil sean, más posibilidades le dan al entrenador. Y el caso de Ulises, hice un gran partido como saguero, ya había terminado jugando el partido con Juárez después de la expulsión de Hugo Rodríguez y tomó muy buenas decisiones en el puesto. Como jugué en el puesto de Ulises, sé que cuando uno va hacia atrás tiene menos despliegue, menos desgaste y toma mejores decisiones y la verdad lo hizo bien. Es una posibilidad que no la descartamos, pero obviamente también es un jugador importante en el medio porque nos da el equilibrio, relevar a algún compañero cuando se proyecta, bueno, una cantidad de cosas que también hace en el medio que lo estamos evaluando todos. Pero más allá de los tres puntos que se juegan el domingo, ¿es muy importante por el hecho de que o se sube el cuarto, quinto, a lo mejor hasta el tercero, o se cae y se puede salir de zona de calificación? Sí, sí, hay muchísima paridad en el torneo. El primero puede perder con el décimo octavo o viceversa. Entonces son muy importantes los puntos que vamos a disputar en Pachuca. Siempre, repito lo mismo, respetamos muchísimo al rival y sobre todo en este caso que tiene una excelente plantilla. Pero bueno, vamos confiados y con disposición y con ganas, con entrega. Han trabajado muy bien en la semana los futbolistas con muy buen ánimo y sobre todo con buena dinámica en los entrenamientos que nos hacen ser optimistas para el domingo. ¿Estás encontrando lo que buscas ya con Santos? Sí, seguramente el no tener esta, como dije anteriormente, no tener o semanas anteriores, no tener esta continuidad de partidos en la Copa México nos hace que todo el grupo esté enfocado en un objetivo solo, que nosotros estemos tan bien concentrados y no tengamos que partirnos en los trabajos, estar todos más integrados. Y seguramente eso, estoy convencido, nos va a dar una mejora. Profe, ¿por qué sienten que les está costando tanto hacer de visita lo que hacen aquí en Casa? Porque el torneo, las segundas partes son mucho más parejas en México, en Ecuador, en China, en España hay muchísimo más paridad porque hay cosas más importantes y porque se están definiendo una cantidad de cosas, entonces se hace más difícil imponer una superioridad sobre los rivales. Hay muchísima paridad, más en este medio, que lo hace muy difícil, si no miremos todos los partidos, la gran mayoría, hay muchísima paridad entre todos los encuentros. ¿Cuáles son los puntos de atacar del partido? Bueno, lo tenemos, te repito, una de las cosas que tenemos que tratar es no saber de la pelota porque tiene muy buenos futbolistas técnicamente y tenemos que saber administrarlo. Bueno, después buscar intensidad en el juego, una cantidad de cosas que hacemos hincapié y que debemos sostenerla y obviamente variar alguna cosa en la estrategia para tratar de sorprender un poco arriba. Es un muy buen entrenador al cual le enfrentamos como futbolista y tiene una carrera corta pero ha sido muy buena en Uruguay y que lo conozco y tenemos una excelente relación y por sobre todas las cosas tiene una gran capacidad para ser entrenado. En su casa no ha perdido Pachuca, incluso solo le han hecho un gol, será complicado hacerle daño, ¿no? Sí, obviamente, es un equipo, te repito, que prácticamente se hace muy fuerte de local pero nosotros, como le dije anteriormente, tenemos bases sólidas para donde agarrarnos de tener un buen rendimiento y por ende un buen resultado, por más que sabemos que va a ser muy complicado y muy difícil porque también Pachuca es un gran equipo, insisto, me vuelvo un poco repetitivo pero es la realidad de lo que ha mostrado, no en este torneo, sino en una cantidad de años. El haber ganado ya de visitante genera más confianza, ¿no? Sí, sí, por más que habíamos tenido buenos partidos y en alguna situación habíamos tomado malas decisiones ofensivas y defensivas, pero sí, obviamente, los resultados positivos siempre te dan un estímulo y te hacen brindarte y obtener mayor confianza, por más que, como le dije anteriormente, hay que seguir corrigiendo cosas y que hay cosas que tenemos que hacerlas mejor y que seguramente esta continuidad de entrenamientos que hemos tenido sin tener semanas partidas nos va a favorecer en nuestro rendimiento. ¿Son más cerrados estos duelos, profe, que son directos por los puestos de clasificación? Sí, como te dije anteriormente que me hacías la pregunta, son muy cerrados y muy disputados los encuentros por los puntos que están en juego, que todos los equipos los precisan y entonces se hace mucho más intenso, mucho más especulativo y mucho más, se presta mucho más atención a todos los detalles y se tiene una paridad mayor, pero vuelvo a insistir que tengamos confianza de imponer lo nuestro y lograr un resultado. Profe, la última de mi parte, bueno, ahora no estuvo Hugo, no va a estar Doria, pero ¿consideras que encontraste tu once ideal? Y bueno, lo que nosotros tratamos cuando vemos un buen funcionamiento es darle continuidad, nosotros no tenemos un plantel tan numeroso como para estar haciendo variantes contantes, tenemos muchos juveniles que están haciendo sus primeras armas y que seguramente los iremos fortaleciendo con el correr de los entrenamientos y del tiempo y que pueden ir participando, pero la responsabilidad mayor son de otros jugadores que obviamente cuando uno encuentra esa estructura, trata de mantenerla para que vayan creciendo. Adrián ya tuvo minutos, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo ves de cara a lo que viene del turnero? Bueno, él viene mejorando, también estaba preocupado por su rendimiento, porque había tenido un bajón, digamos, pero eso es habitual en los jugadores jóvenes, los jugadores jóvenes son irregulares, tienen picos altos y picos bajos, por más que uno no los quiere, pero obviamente es un gran futbolista y estamos seguros que va a reencontrar su nivel y no va a ser un aporte importante para nosotros.